Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, estamos ya en la apertura del Mundial de Natación con Aletas que va a tener como sede principal en la ciudad de Cali, las piscinas Ovirne, aquí en esta capital deportiva. Estamos con dos campeonísimos de nuestro país y obviamente están en la selección que nos va a representar, Mauricio y su hermana Grace Fernández, que nos han entregado muchísimos logros, muchísimos triunfos a nivel internacional. Grace, nos alegra saludar la bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Mauricio, ¿cómo va la cosa? Muy bien, muy bien, muy contentos de poder representar otra vez a Colombia en nuestra casa. Bueno, es un evento muy importante, Grace. ¿Cómo está trabajando el equipo, la selección, cómo ha sido la preparación? Bueno, venimos preparándonos muy fuerte desde el año pasado prácticamente y claramente estos cinco o seis meses que van del año nos hemos venido preparando y bueno, ya solo falta un mes de preparación para ya competir y pues dar lo mejor de nosotros. Mauricio, pues vienen con tricantes muy fuertes, pero ustedes también son muy fuertes, pues de hecho nos han entregado varios campeonatos mundiales. ¿Es importante también esto en la preparación y sentir que están en casa, el apoyo del público? Sí, siempre es importante poder contar con el apoyo de todos los que quieran ir a vernos. Yo creo que hay que hacer respetar la casa y nos estamos preparando para ellos, pero siempre el apoyo de las graverías es un empujoncito más para hacerlo mejor. Grace, ¿se viene también trabajando con un relevo generacional? ¿Ya aparecen nuevas damitas en esto de la natación con aletas? Sí, sí, es verdad. Pienso que ya como los más experimentados en este deporte, tal vez ya estamos cumpliendo nuestro ciclo y claramente vienen atrás generaciones también muy fuertes. ¿Se ha abierto mucho espacio, Mauricio, en la natación con aletas por los logros precisamente que han alcanzado ustedes? Yo creo que lo hace muy llamativo y quiero creer que somos un ejemplo a seguir y una inspiración para las nuevas generaciones, para los nuevos deportistas que quieran o que deseen seguir nuestros pasos. Pues Grace, despidamos la nota, pues alegrándonos saludarlos, de verdad hace rato no los veíamos invitando a nuestra teleaudiencia para que acudan al mundial. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos en las piscinas panamericanas del 18 al 28 de julio para apoyar a la selección Colombia. ¿Y su mensaje final, Mauricio? Los esperamos allá, los esperamos porque necesitamos de ustedes para estar en lo más alto del podio. Con dos campeones de natación con aletas representando a Colombia en el próximo mundial. En logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.